Los que me conocen que soy guatequero Me dicen colado, palero y tragón Me gustan las fiestas porque me doy vuelo Más cuando me cuelo a la mesa de honor Si me ven sentado con los meros meros Todos los meseros me atienden mejor El pisto y la cena me salen de gorra Y hasta me echan porras por ser como soy Colado, palero y tragón Me gritan en coro por donde yo voy Colado, palero y tragón Porque entra a las fiestas sin invitación Y sin invitación, pero con más de la prendida De más atrás y la vega Con la panza llena el corazón se enciende Y se pone alegre pa' echar un cumbión Me jalo una flebe en la que si se deje Y hasta tengo suerte en cosas del amor Colado, palero y tragón Me gritan en coro por donde yo voy Colado, palero y tragón Porque entra a las fiestas sin invitación Ya estoy bien servido Mañana regreso Que el recalentado me sabe mejor Esta es mi fortuna de seguir soltero Que cuando yo quiero me llevo otras dos Colado, palero y tragón Me gritan en coro por donde yo voy Colado, palero y tragón Porque entra a las fiestas sin invitación Y ahí nos vemos Porque ya tengo otra fiesta Salud pa' todos los paleros Y el baño a la prendida De más atrás, Sinaloa ¡Ánimo! ¡Y nos vemos! Que te vaya bien Que a veces ¡Gracias!